Creo que los líderes de hoy y de mañana deben aprender un poco de inteligencia emocional. Las decisiones empresariales tienen que bajar más a tierra y tener en cuenta más el conocimiento y el talento de los equipos de trabajo con los que se colabora. No somos robots y no somos números, somos personas y creo que lo que más distingue a una empresa con respecto a otra es el marketing y el equipo humano con el que cuenta. El reto o el sueño que me empujó a hacer el MBA fue evolucionar en mi carrera profesional. Quería aprender, quería reciclarme y elegí ESIC porque me pareció la escuela de negocios más preparada porque unificaba lo que era la gestión empresarial con el conocimiento de marketing que creo que es una de las cosas más importantes que hay ahora en el mercado. Me costó un poco salir de mi zona de confort y ponerme a estudiar un MBA porque supone un esfuerzo muy grande. Tienes que tener un compromiso contigo mismo y tu entorno te tiene que apoyar. Compartir todas esas horas con gente nueva con la que tienes que trabajar en equipo porque en el mundo laboral no trabajas solo, trabajas con gente y creo que esa metodología de trabajo pues ayuda bastante. Sí he sentido el apoyo de mi entorno cercano pero para ellos ha sido muy duro igual que para mí. Todos entendían que yo quería evolucionar, que quería aprender, me apoyaban pero han sido muchas horas de no dormir, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Ese esfuerzo y esa dedicación se ven recompensados. Yo desde luego volvería a hacer otra vez una MBA, lo tengo clarísimo y tuve una situación personal muy complicada pero lo conseguí llegar adelante y además yo creo que con muy buenos resultados porque incluso llegué a participar en el concurso nacional de emprendedores de ESIC quedando en el primer puesto. O sea, para mí fue como el refuerzo final que necesitaba para creer en mí misma. El director de ESIC tenía muy claro lo que nos iba a ocurrir a lo largo del año. Nos decía pues que habría gente que tendría problemas familiares porque tendría que esforzarse mucho, habría gente que encontraría incluso al amor de su vida. Y también nos dijo pues lo que nos iba a pasar en el entorno laboral y todo el esfuerzo que nos iba a suponer. Todo se fue cumpliendo, fueron muy honestos con nosotros y nos dijeron en todo momento lo que se esperaba de nosotros como alumnos y lo que íbamos a obtener de ESIC como escuela y se ha cumplido. Tiene unos valores éticos que aplican a su metodología de enseñanza y que de verdad en el mundo en el que vivimos yo creo que hay que aplicarle un pelín más pues la parte humana que tenemos. Y ESIC en ese sentido le da alma a algo que parece intangible que es una escuela de negocios. Para mí ESIC es mi escuela, va a poder contar conmigo para lo que necesite de aquí en adelante igual que yo sé que cuando necesito algo puedo contar con ellos. Decidí escribir un libro sobre comercio electrónico primero porque me surgió la oportunidad y lo que quise hacer es transmitir ese conocimiento que tenía y que había adquirido en ESIC y aparte en mi entorno laboral y con la práctica y poder llevarlo a cabo en forma de libro. Y yo creo que es una guía práctica adecuada para poder lanzarse en un negocio de internet sin tenerle ningún miedo a la tecnología. Recuerdo que cuando lo vi en Amazon sentí un pinchazo de nerviosismo. Pues tengo que reconocer que he entrado en una librería, he preguntado por mi libro y cuando lo he tenido en las manos hasta lo he comprado. No me he podido resistir porque lo primero que me surgió fue un miedo y un pánico tremendo de lo que la gente iba a opinar cuando leyera el libro. Yo creo que al final hay que romper barreras, dejar de quejarse porque culturalmente somos de quejarnos. Nos quejamos mucho pero somos de poca acción. Los miedos lo único que hacen es encorsetarte y ESIC lo que te enseña es que si te reciclas y si te superas día a día puedes encontrar lo que quieras. Solo es cuestión de intentarlo. He apostado por un camino y ese camino ahora parece que tiene una meta y la meta es vivir de lo que me gusta hacer.